Oye, 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 oye Que no soy un solo río No te debes confundir Con su saco y su corazón Recuerda que me casara Pero nunca hay cosas No te debes confundir Con su saco y su corazón Recuerda que me casara Cuida más el corazón Recuerda que me casara Pero nunca hay cosas Con su saco y su amor Recuerda que me casara Pero nunca hay cosas No te debes confundir Oye, 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 oye Que no soy un solo río No te debes confundir Con su saco y su corazón Recuerda que me casara Para nunca hay cosas Recuerda que me casara 不用 confundir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!